¡Hola, Michi queridi! Y yo sono la Vaca Vaquina. Vengo de Italia y me encanta preparar la comida. Pero tengo un grave problema. Soy muy distraída y por eso se me quema la comida. Pero Pochi, siempre con su alegre canción, me alegra el día. ¿La llamamos? Pochi, 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 cantame mi canción que otra vez se me quemó la comida. Y no quiero quedarme deprimida. La Vaca Vaquina es muy distraída y aunque es cocinera destroza la cocina. Mueve su cuchara, sabe las recetas, pero es tan inquieta que se le quema salpán. ¡Uh, uh, uh! Mueve las patas y baila. ¡Uh, uh, uh! Mucha sal tiene las papas. ¡Uh, uh, uh! Musarela para prisa. Por bailar la comida se quemó. La Vaca Vaquina prepara la cena y a sus invitados le dice bonasera. ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! La comida se quemó. ¡Uh, uh, uh! Bailar la comida se quemó. ¡Uh, uh, uh! La comida se quemó. La comida se quemó 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 la